Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Colombo y hoy quiero ayudarte a planificar un cambio de trabajo. Cuando has llegado a un punto en tu carrera y lugar de trabajo donde sientes profundamente la necesidad de un cambio, es importante considerar algunos puntos importantes para planificar tu transición de una forma ordenada, conveniente para ti y también para los empleadores, independientemente de cómo haya sido tu relación. Lo primero es hacerse tres preguntas clave para diagnosticar si verdaderamente estás frente a la necesidad de hacer ese cambio o tal vez sea solamente un arranque emocional que podrías analizar más tranquilamente. Entonces te invito a que pienses y te respondas honestamente con profundidad y certeza estas tres preguntas. Primero, ¿cuáles son los motivos reales por los que quieres cambiar? Segundo, ¿qué significa este cambio laboral y qué vas a sacrificar para conseguir otro empleo? Y tercero, ¿cómo sería un resultado exitoso en este proceso si se dieran las condiciones mínimas que anhelas? El siguiente paso tiene que ver con analizar muy bien y claramente las posibilidades de hacer el cambio. Para esto, la recomendación es que dispongas de un buen tiempo de análisis para plantearte un escenario al estilo FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas acerca de ti para detectar tus reforzadores que necesitas impulsar, así como aquello que te distingue y te sostiene. En este punto, las preguntas que sugiero que escribas en un papel para corregir, borrar, replantearte e ir bien profundo son estas. ¿Con qué conocimientos cuento para salir al mercado? ¿Qué capacidades nuevas incorporé en los últimos dos años? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué experiencia concreta y tangible hará la diferencia en el nuevo puesto? ¿Qué debilidades tengo para afrontar el cambio? Y luego pregúntate, ¿quiero cambiar por sueldo o por motivación? ¿Qué es lo que en verdad busco? ¿Qué experiencia personal necesito alcanzar? ¿Cómo quiero sentirme emocionalmente al hacer este cambio? ¿Qué pierdo y qué ganaría haciéndolo? Estas respuestas de este tramo tienen que ver con tu parte emocional, el hemisferio derecho del cerebro, para que además de lo racional, del hemisferio izquierdo, puedas animarte a sentir, intuir y vivenciar de antemano estos aspectos que son esenciales en todos los seres humanos. Otro punto importante es que seas honesto y te diría hasta brutalmente honesto contigo. Un aspecto en el que suelen tener problemas la mayoría de las personas es caer en el autoengaño respecto a sus debilidades, así como también en la exactación sin límites de sus fortalezas. Esta autoimagen está un poco distorsionada porque les va a devolver un reflejo confuso de quienes son en realidad y por lo general esto se manifiesta en el resultado final de la transición. Por ejemplo, no alcanzar el puesto que se desea o se subestima el lugar donde están actualmente o se sobreestima el que fantasean alcanzar o no pueden salir de un círculo vicioso negativo si las cosas no se van dando como ellos esperan. Entonces fantasear no sirve en la planificación de un cambio laboral. Es necesario ser totalmente crudo, muy duro con uno mismo, inflexible te diría, para tener una buena radiografía lo más precisa del análisis que te acabo de compartir. El aspecto de volar con nuestra imaginación y fantasía, el anhelar un mejor salario y condiciones en la posición a conquistar, por supuesto que es una herramienta muy valiosa siempre que se parta de la base del principio de realidad. ¿Por qué? Porque en estas cosas mentirte no sirve y te va a dejar más decepcionado que contento. Un ejercicio sencillo para autoevaluarte es ponerte una calificación entre 1 y 5 de los 7 aspectos esenciales que hoy se buscan en el mercado laboral. ¿Cuáles son esos 7 aspectos? Son estos. El primero, empatía y habilidades interpersonales. El segundo, comunicación efectiva en todos los entornos. En tercer lugar, la automotivación que tiene que ver con la felicidad, con la alegría y con el sentido del logro. Cuarto punto, autoliderazgo. El impulso hacedor permanente sin necesidad de que te estén incitando a moverte desde afuera. Otros pasos importantes son darse a conocer, independientemente de si buscas trabajo o no. Es importante que mantengas activa tu presencia en el universo profesional donde te desempeñas y en el que anhelas insertarte. Aquí te sugiero que utilices tus redes sociales en una forma cuidada y profesional, que compartas contenido de interés, que interactúes en grupos específicos, que aportes tu opinión valiosa. Si vas a estar todo el tiempo escondido, por más bueno que seas, nadie te vendrá a buscar. Simplemente porque no te ven. Otro aspecto importantísimo es que te entrenes en todo lo que te falta. Y esto incluye las habilidades duras, pero también las habilidades blandas, la inteligencia emocional y todo lo que contribuya a tu formación. Tecnología, idiomas, oratoria, neuromarketing, comunicación, ventas, son algunos de los aspectos en los que hoy tienes que ser muy fuerte, además de tus conocimientos de siempre o aquellos que aprendiste en los estudios. Recuerda que lo académico es el 50% y el resto es tu actitud y tu aptitud. No te confundas. Si tú no te eliges, nadie te va a elegir. La edad que tengas es mental. Hay muchas personas que se quejan de que cuando pasan los 40 años tienen dificultades para conseguir otro empleo, por lo que se quedan anclados en el que tienen o si lo perdieron ya prácticamente se dieron por vencidos. Esto es un error. Te propongo que aportes tu experiencia. Busca alternativas. Muévete todos los días por fuera de tu horario laboral para alcanzar ese objetivo que tanto te importas. Te quiero recordar una frase muy importante. En lo que piensas es en lo que te conviertes. Si piensas que sirves y que estás para algo más, eso es lo que conseguirás. Y por supuesto, también funciona exactamente igual en contrario. Si piensas que no sirve, no va a pasar absolutamente nada. Te invito a que establezcas tus redes de contactos. Empieza con tus conocidos. Expande las redes hasta el tercer o cuarto grado de vínculos. Por ejemplo, amigos de amigos de amigos para hacerles saber que estás considerando un cambio laboral. También es importante que organices tus materiales de marca personal. Eso que te distingue, tu sello personal. Desde el currículum bien presentado y completamente actualizado hasta las referencias comprobables, testimonios de tu desempeño, fotografías profesionales y tarjetas personales con todos tus datos. Otra clave fundamental para planificar tu cambio de trabajo es que programes tu salida. Una vez que ya hayas decidido cambiar, acuerda los términos con tu empleador. Más que nunca, este mundo se ha convertido en un universo muy pequeño donde por algún lado todos estamos conectados. Entonces, por eso te sugiero con mucha insistencia que no dejes tu trabajo de un día para el otro. Apoya la transición. Busca acercar las posiciones discordantes con tus empleadores, porque puede ser que todos nos volvamos a necesitar en algún momento. Al día siguiente de salir del empleo que tenías, prepárate para lo nuevo. Y aquí te doy algunas ideas. Te tienes que disponer de la mejor forma, con entusiasmo, con energía, con actitud proactiva y positiva. Si encuentras dificultades, necesitas saber que ha sido tu propia elección y nadie te forzó a hacerlo. No culpes a los otros porque hoy estamos hablando de cuando eliges cambiar de trabajo. Solo tú eres totalmente responsable y esto a muchos les cuesta asumirlo. El último punto tiene que ver con el networking. Todo el tiempo, incluso si estás en tu trabajo actual y si tu trabajo actual te gusta mucho. Es importante establecer redes profesionales que te puedan ayudar a conseguir un nuevo empleo. ¿Para qué te sirve esto? Fundamentalmente te permitirá conocer personas nuevas, nutrirte de experiencias y aumentar tu conocimiento del mercado en el que te desenvuelves. La sincronicidad de la vida siempre está presente. Solo para los que están atentos y abiertos a encontrar esas oportunidades ideales y la próxima puede ser tu trabajo anhelado. Espero que estos tips sean de interés para cuando decidas planificar un cambio de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Te invito a darle me gusta a este canal de YouTube, compartirlo con tus amigos. También nos podemos seguir en las redes sociales que la vas a encontrar en mi web danielcolombo.com. Nos vemos pronto.